Justamente el otro día pensaba, me acordaba de una etapa de mi vida donde no estuve muy bien y veo esa etapa y veo a esa Fabiola y digo, wow, qué distintas somos. ¿Qué parte de ti es la que estás abrazando, Fabiola? Pues una parte de mi historia donde sufrí mucho, donde me dolieron muchas cosas, donde tuve muchas pérdidas, se inyectaba unos cítricos justamente para quitarte la celulitis. Andy, usted, pues vamos a ponérnoslo porque aquí tengo celulitis, entonces por favor aquí quíteme. Pero tenías casi nada. Sí, bueno, acabé con un hoyo gracias a los cítricos. No, 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 por Dios, o sea, cuánto daño nos han hecho y si no rompemos con todo eso, vamos a seguir haciendo a las nuevas generaciones. A veces te descuidas y la subes así y luego te pones los lentes y dices, ah, chinga, esto subí yo, bórrala. Despertaba y estaba completamente mojada en sudor, caliente, o sea, pero caliente no en el buen sentido, ¿no? Ojalá hubiera sido caliente en el buen sentido. Eso ya sé cómo se calma. Ahí sí le encuera, claro. Ay, si no le da uno más, ¿qué tiene? Pero eso, eso así está tremendo. No, 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 no. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Me da muchísimo gusto recibirlos. Como siempre, ya saben que esta es su casa. Y gracias de verdad por todos sus comentarios. Y gracias por esta invitación. Y que me aceptan a estar donde están, donde nos reciben. Porque las celebridades que vienen siempre tienen algo que platicar. Y siempre tienen algo que compartir con ustedes. Y yo prefiero mil veces que los escuchen, a que los lean o a que piensen, o sea, hagan una idea de las personas que ni siquiera conocemos. Así que gracias por estar con nosotros. Y hoy fíjense que tengo una querida compañera, una querida amiga, porque así la puedo considerar. Que ustedes vieron desde hace muchos años con los parientes pobres. Ella comenzó ahí, ella debutó ahí con Lucero y Ernesto La Guardia. Y recientemente la hemos visto en El Juego de las Llaves, en Masterchef, en muchos programas. Su rostro es muy, muy conocido y su cuerpo también. Así que nos estábamos acordados de Coque Muñiz. Ahora les vamos a decir por qué. Y me da muchísimo gusto reencontrarme con ella porque estamos en una etapa que yo creo que muchas mujeres que nos están viendo están pasando por lo mismo. Y yo creo que todas vamos para allá y corremos con esa suerte. Así que vamos a darle la bienvenida a mi queridísima Fabiola Campo Manes. Ay, Mara, qué bonito, qué bonito. Pues feliz de estar aquí, feliz de estar aquí contigo, de platicar, de ya tenía ganas de venir desde cuándo, pero no había podido lograrlo. Pero mira, aquí estamos, aquí estamos y con muchísimo gusto de ahora sí que echar el chisme. Ay, Fabiola, no, es que estábamos acordándonos hace, hace un momentito, a mí me tocó ir a cubrir un piel de estrellas, nos estábamos en Acapulco, Vallarta o no sé dónde, y Coque Muñiz, en Vallarta creo. Sí, creo que fue, ay, no me acuerdo, pero era playa porque acá las estrellas tenían que tomarse las fotos y Coque Muñiz conducía el programa. Y entonces en el avión se retrasó, iba Roxana también. Ajá. Entonces había en ese tiempo un programa de Monterrey. ¿Qué año habrá sido? Piel de estrellas, claro. No, no, no. Ahora eso es piel de estrías, ¿no? Decíamos en ese tiempo, me moríamos de risa. Pero en ese tiempo había un programa en Monterrey que se llamaba Ellas con las Estrellas. Y entonces en lo que esperábamos el avión, antes había barecitos y todo en la terminal 1. Y ahí nos sentamos Roxana, Fabiola y yo. Y de repente se para Coque y dice, no, bueno, aquí está muy bien. Ellas con las estrellas y ellas con las botellas. Porque estábamos todo tequilita. Entonces nos hemos reído, la verdad. Hemos disfrutado la vida, Fabiola, pero hoy estamos en un punto en el que no sabemos en qué momento nos cayeron los años. Pues mira, yo siento que, o sea, eso sí no me sorprende. Y siempre lo he dicho, yo no me siento mal por la edad que tengo. No tengo ningún problema en decirla. No me, justamente porque creo que he vivido una vida como yo he querido, como se me ha dado la gana, esa es la verdad. He hecho, pude haber hecho más. Pero lo que he hecho, estoy satisfecha con eso, estoy tranquila, estoy contenta. Creo que he vivido muchas vidas dentro de una. Justamente el otro día pensaba, me acordaba de una etapa de mi vida donde no estuve muy bien. Y veo esa etapa, y veo a esa Fabiola y digo, wow, qué distintas somos. O sea, que, y no porque la juzgue, también la abrazo porque es parte de mí, y parte de mi historia. Pero sí la siento totalmente ajena. Ajena a mí, ese dolor, ese sufrimiento que pasé, esas cosas, realmente las siento ajenas a mí. Digamos que lo que a mí me hace sentir muy bien y me enorgullece es la capacidad de resiliencia que no solamente tengo yo, tenemos todos, y la oportunidad en la vida de decidir cómo quieres seguir adelante con tu vida. Porque si uno se quiere quedar en esas etapas, por así decirlo, en esa etapa de dolor, de sufrimiento, pues también tú tienes la decisión y te puedes quedar ahí. Y hoy puedo ver eso como parte de mí, lo puedo abrazar, pero ya no soy esa mujer, ¿no? ¿Qué parte de ti es la que estás abrazando, Fabiola? Pues una parte de mi historia donde sufrí mucho, donde me dolieron muchas cosas, donde tuve muchas pérdidas, en unos años, digamos, que muy cercanos, y me acuerdo de mí, y me acuerdo y digo, ¡guau! O sea, no solamente era una niña, sino que cómo veía yo, o sea, ni siquiera me acuerdo exactamente cómo veía yo la vida, pero me acuerdo de esa sensación o de ese sufrimiento, pero ya no lo cargo, no es parte de mí. Eso es lo más importante, y platicábamos hace un momento, Fabiola, yo te juro por Dios que no recuerdo en qué momento llegué a la edad que tengo. Primero, agradecida con Dios, pero nunca me di cuenta en qué momento ya no me podía poner mi falda, o sea, falda arriba de la rodilla, nunca la puse más arriba, en qué momento se te empieza a colgar la piel. Sí, pero ¿por qué no te la ponías? ¿Por lo que diga la gente, o porque tú no te sentías cómoda con tu cuerpo? Páste para acá y ahorita... No, pero es que siempre me pregunto eso, porque siendo súper honesta, es bien duro. Sí, porque tú siempre has tenido cuerpazo. No, pero es bien duro, ¿sabes? Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué carajos no? ¿Sabes? O sea, perdón por decirlo, pero porque uno podría, o sea, yo, no es que te lo esté cuestionando a ti, me lo cuestiono a mí, por eso te lo pregunto, porque es como, porque yo, por ejemplo, digo, ¿y por qué no, si a los 70 años me quiero poner unos 60 años, unos 70, unos shorts de mezclilla, ¿por qué no voy a poder ponerme unos shorts de mezclilla? Bueno, es que es lo que hablábamos hace rato, cuando tú eres niña, te dicen, esto sí, esto no. A mí me educaron de una manera, y aparte el periodismo es otra cosa para mí. El periodismo a lo mejor en este momento es, se usan escotes, se usan otro tipo, estamos como más avanzados, digamos, pero en mi época, hace 37 años, pues si eras como, en mi caso, un poco más recatada, es decir, no usaba las faldas tan cortas también para evitar la celulitis, porque yo jamás hice ejercicio, porque o trabajaba y comía. Pero es lo natural, que las mujeres tengan celulitis, dime qué mujer no tiene, o sea, la verdad es que la mayoría tienen celulitis, la gran mayoría, y sobre todo las mujeres latinas, y todo el tiempo, y toda la vida, imagínate qué pérdida de tiempo, nuestros 30, nuestros 20, lidiando con la mentada celulitis. Yo me acuerdo, a los 20 y tantos, como a los 30 años, me hice... Pero siempre has tenido cuerpazo tú, ¿eh? Pero yo me hice una cosa que se llamaba, no sé si te acuerdas, que en algún momento estuvieron de moda, después eran peligrosísimos, era, porque claro, después sale todo, y después resulta que lo que te hiciste fue una pendejada, ¿no? Es la verdad. Y entonces, este, se inyectaba unos cítricos, justamente para quitarte la celulitis. Andy, usted, pues vamos a ponérnoslo, porque aquí tengo celulitis, entonces, por favor, aquí quíteme. No tenías casi nada. Sí, bueno, acabé con un hoyo, gracias a los cítricos, que ya no fue la celulitis, sino fue un hoyo, ¿por qué? Porque ese componente se come, o sea, o se puede comer la grasa, pero también te puede comer el músculo. Y eso no te lo dice nadie, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué perseguimos tantas cosas? Porque perseguimos la perfección. Según, aparte, lo que nos ha dictado, o sea, los cánones de belleza de las revistas, y de que así tienes que estar, y si no estás así, entonces, ¿qué? Entonces, no te va a ir bien, entonces no vas a tener un buen trabajo, entonces no te van a querer, entonces no vas a tener quien te ame. No, 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 por Dios, o sea, ¿cuánto daño hemos, o sea, nos han hecho, y si no rompemos con todo eso, vamos a seguir haciendo a las nuevas generaciones? Esto es que esto es terrible, esto tiene que parar ya. O sea, es como esto, o sea, bueno, una periodista, entiendo que te puedas, o sea, que te tengas que vestir a lo mejor más elegante, pero, o sea, pero de todas maneras, no es nada más el cómo te vistas, sino es toda esta carga que llevamos las mujeres todo el tiempo, porque se nos tiene que decir qué hacer, ¿no? Lo de calladita, te ves más bonita, qué hacer, cómo comportarte, cómo vestirte, porque si estás flaca, hay patas de espagueti, hay si las rodillas huesudas, hay si estás buenona, no, pues estás buenona, no, si estás nalgona, pues estás nalgona, si estás gordita, pues estás gordita. Entonces, ¿cuándo va a parar esto? Es que no se acaba nunca. No se acaba nunca. Y perseguir eso no se va a acabar nunca. Es lo mismo que perseguir el dinero. Eso no se acaba nunca. Infinito. Entonces, o sea, de verdad, qué pérdida tu vida, o sea, la vida de cada quien, si uno se clava en eso. Y uno se... Eso es lo maravilloso de la edad. Que con la edad nos van cayendo esos veintes. Es que a la gente joven no le caen. Que cuando uno estaba joven, por supuesto que no. Te vas con la ola de la gente así de que no, como la del... Sí, sí. Vámonos. Vámonos todos. Y piensas y quieres lo mismo, ¿no? Y esa falda la quiero yo, y ese cuerpo lo quiero yo, y ese novio lo quiero yo, y ese trabajo lo quiero yo, y ese dinero lo quiero yo. Entonces, todo es quiero, quiero, quiero esto. Qué horror, qué cansado. Pero, gracias a Dios, llegamos a esta edad donde soltamos eso, decimos, va, ya, que llegue lo que tenga que llegar. Fíjate que aquí tengo unas bolitas que se me hacen los dedos. Siempre me he cuidado mucho con las manos. Yo jamás pensé ni por aquí que me iban a salir estas bolitas. Entonces, fui con el doctor y me dijo que era una cuestión de articulaciones, desgaste. Pregúntame si yo a los 30 pensaba que si iba a tener las articulaciones desgastadas. Y no me importa que se me choquen por eso, pero me duele. ¿Vale? Entonces, es como ir creciendo, pero como empezar a reconocerte... Sí, desde otro lugar. Exacto. Desde otro lugar. Sí. Sí, es verte al espejo y de pronto te vas dando cuenta. Simplemente, el agarrar el teléfono y subes una historia y te subes la foto y no es lo mismo cuando te pusiste los lentes o cuando no. A veces te descuidas y la subes así y luego te pones los lentes y dices, ah, chinga, esto subí yo, bórrala. Pues sí. No, y tampoco uno puede estar persiguiendo eso. No. Qué cansado. Qué cansado. Qué vida tan cansada. No, así no. Uno vino aquí a disfrutar la vida y aceptar muchas cosas y sobre todo aceptar las pérdidas, porque aquí venimos a perderlo todo. Porque de alguna manera eso fue lo que también hacemos sabiendo que un día vamos a morir, pero no solamente vamos a morir, vamos a ir dejando muchas cosas en el camino y nos van a ir dejando en el camino muchas enseñanzas, ¿no? Que esto es una gran escuela, esto es una experiencia para mí hermosa, pero pues vas perdiendo. O sea, vas perdiendo y ganando constantemente, ¿no? Ahora, este, lo que decías, este camino a la belleza, a conservarte para que no, ¿qué parte, qué porcentaje tienen el que dirán, el que ya no me van a contratar, el que ya no me van a ver bien, el que ya no me van a ver? O sea, ¿cuántas cosas tenemos en la cabeza de las mujeres para no decidir ser quienes somos? Pues yo creo que abarca casi, casi, imagínate, y yo pensaría que abarca un, pues una gran, un porcentaje enorme, ¿no? Si no es que un noventa y tantos por ciento, ¿no? De nuestra cabeza, ese pensamiento, ¿no? De no ser, y de no soltarte y no dejarte ser realmente vista por quién eres tú. Porque aparte, y sobre todo en esta profesión en la que estamos, ¿no? Imagínate. O sea, no solamente nos metimos en el rollo de que ya que si te aceptan o no te aceptan, que si gorda, que si flaca, que si esto, que si lo otro. Aparte, unos señores o unas señoras deciden si tú te mereces o no te mereces estar en el lugar en el que estás, si tú te mereces o no te mereces el personaje que te van a dar, cuando realmente tampoco es cierto. Porque a lo mejor a ti te puede gustar como actriz y a lo mejor a él no, y a lo mejor a él sí y a ti no. Entonces, ¿vas a dejar que toda tu vida te definan otras cosas? No. Creo que eso sería muy lamentable. No, bueno. Me gustaría, Fabiola, que compartieras este pasaje, porque a todos nos puede pasar caerle en una mala praxis, buscando justamente lo que decía un de los cítricos que yo en algún momento me los puse, pero acá. Por loca, porque hoy no lo haría. O sea, yo me veo en esos tiempos y no lo haría, pero bueno. Esto es para que lo piensen, para que eviten hacer cosas que no van con su edad, que no se quieran adelantar, hacer cosas que no deben, y que lo analicen bien si vale la pena o no. Bueno, sobre todo eso, preguntar. Yo creo que siempre informarte bien, porque a veces tú simplemente dices, ay, voy a ir con tal porque me van a dar esto, ¿no? Y ahí ya que estás ahí, mira, te ofrecemos esto. Y ahí, yo no estoy diciendo que, yo creo que todos los médicos, pues obviamente si están ahí es porque estudiaron una carrera y porque estuvieron cinco años ahí metidos, ¿sabes? Entonces, no creo que nadie quiera hacerte algún mal. Simple y sencillamente, creo que la piel, al igual que el organismo humano, todos respondemos diferente. Tú no vas a responder igual que como yo respondo. Entonces, quizás a ti te cae muy bien la cirugía o lo que sea que te hayan hecho, y a lo mejor a mí me cae de la fregada. Y a lo mejor, entonces, yo creo que hay que informarse bien para poder hacerse responsable del procedimiento que uno se vaya a hacer. Yo, por ejemplo, ayer fui a un facial y lo primero que pregunté, pero no me van a hacer nada, ¿verdad? O sea, nada más, le dije, ya a mí ya no me gusta nada de invasivo, puras cremitas. ¿Esto que te pasó en la frente fue invasivo? Sí, porque es un procedimiento invasivo. ¿Qué es lo que te produjo más bien? Ayer me hizo unas, me abrió la piel, se abrió la piel y entonces se crearon unas cicatrices que a veces se ven más claritas, a veces se ven más oscuras. Porque si no se te notan. Pero fíjate, yo no podía vivir con el casi, ¿no? El casi para mí, o sea... Porque tú las ves más. Sí, claro. Uno siempre se ve más, todo lo que uno tenga, ¿no? O sea, uno te vas a quitar el short o el pantalón o el pareo para el traje de baño y tú vas al espejo y tú te ves todas las cosas que nadie más te va a ver, ¿no? Incluso tu pareja, ¿no? Tú estás ahí para que tu pareja te vea así. Tu pareja quiere agarrarte a besos y estar enfocado en otras cosas, ¿no? Es cierto. Y cómo... Mira, eres una mujer muy guapa. Yo siempre te he visto, Fabiola, desde años. Y siempre has tenido muy buen cuerpo, has sido una mujer con mucha personalidad, muy guapa. Entonces, sí te cuidas y todo desde siempre. Pues yo ahora me siento mejor de cuerpo que cuando tenía 20 años. Pero te voy a decir por qué. No es porque esté persiguiendo... Qué chistoso. Pero cuando uno suelta también, porque ahora yo no estoy persiguiendo eso. Sin embargo, creo que tiene que ver con... Con que estuve... O sea, me dio la menopausia muy chica, a los 38. Bueno, yo considero que muy chica. No, hombre, súper joven. Sí, súper joven. Entonces, a los 38, entonces, debido a eso, y que no quise ponerme hormonas y todo esto, entonces, la verdad, la pasé muy, muy mal. O sea, muy, muy mal. O sea, no dormía. Muchísimos bochornos. Muchos, muchos bochornos. Y una sensación... Yo siempre he pensado que tengo... Pues tengo muy buen carácter. Y soy bastante... No sé. Tengo muy buen sentido del humor. Entonces, me río de mí misma. Tengo la capacidad de burlarme de mí, de reírme, de relajarme, de echarme mis copitas. Y, ¿sabes? Era como... Ahora ya estoy mucho más tranquila porque, pues, así me gusta ahora, ¿no? Pero creo que he vivido mis etapas como las he querido vivir. Y en esa etapa de mi vida, pues, sí considero que estaba muy joven para que me pasara esto. Y entonces, la... O sea, tuve picos donde la pasaba realmente mal porque no dormía, porque despertaba y estaba completamente mojada en sudor, caliente. O sea, pero caliente no en el buen sentido, ¿no? Ojalá hubiera sido caliente. Caliente en el buen sentido. Eso ya sé cómo se calma. Ahí sí le... Claro. Ay, si no le da uno más, ¿qué tiene? Pero eso, eso así está tremendo. No, 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 no. Fue horrible, fue horrible. Y lo único que descubrí que a mí me hacía bien para calmar mi carácter, para poder estar de mejores... Ahora sí que de mejores ánimos fue el ejercicio. Entonces, por eso, cada vez me entreno más para sentirme... Yo el día que no... O sea, que no me muevo, o sea, no me siento bien. Ahora, ¿cómo has aterrizado todos esos temas con tu hija? Porque tuviste a tu bebé a los 19 años, muy joven, y además falleció su papá. y tú te hiciste cargo de tu hija. ¿Cómo platicaste con ella y cómo platicas sobre todo ahora o cuando empezaste a cambiar? ¿Cómo la preparas para que...? Digo, es difícil hacer historia y cabeza ajena, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces, Fabiola? ¿Cómo es la comunicación con tu hija para que no pase por estas rachas tan desagradables? Yo no creo en eso. Yo creo que en esta vida la experiencia es única y es totalmente personal y cada quien viene a experimentar distintas cosas. Yo creo que... O sea, ahora, obviamente, le di una educación y unos valores para que... sobre todo para que sea ella misma, para que se quiera mucho ella, para que se respete y creo que en eso lo hice muy bien. Pero ahora que ella ya es toda una mujer y desde antes ella me enseña a mí, ¿sabes? Ella me enseña a mí muchas cosas porque uno también va creciendo junto con las personas de tu entorno, ¿sabes? Y vas viendo y cómo resuelven y a mí eso me enseña muchísimo y tener yo la... Pues sí creo que esta capacidad que me parece un valor muy lindo que es la humildad y el poder decir... El poder te permitir que los demás te enseñen, eso me parece maravilloso y yo me permito que me enseñen y yo me permito... Porque yo... Pues... Yo no me gusta decir que me he equivocado, pero... Pero he hecho las cosas a mi manera y he recibido de alguna manera, pues... He asumido la responsabilidad de de pronto que las cosas no me salgan como yo quisiera y ese ha sido mi aprendizaje. Pero creo que cada quien viene a aprender cosas diferentes. No creo que mi hija venga a repetir mi historia para nada. Porque yo tampoco vine a repetir la historia de mi madre y la verdad es que me llevo increíble con ella y te lo juro que yo... Pues no sé, yo dejo que ella que ella me enseñe muchísimas... O sea, yo la disfruto tanto porque aparte ya no vivimos juntas. Eso te iba a preguntar. Ya no vivimos, ya se fue, se fue. Se fue hace como dos años, es muy feliz, vive con su novio y pues la verdad es que... Qué bueno. Sí, pero no sabes, o sea, ayer le hablaba y le decía es que te extraño y ¿cuándo te vas a venir a meter a mi cama? ¿Y cuándo vas a venir a... Y me dice ay ma, pero si acabo de ir... Sí, pero eso fue la semana pasada. Por ejemplo, eso es lo que yo pido. Yo no tengo... De pronto podemos profundizar en ciertos temas y me encanta, me encanta que... que somos tan diferentes y para mí eso es el amor realmente y el amor incondicional y amo que la vida me lo haya enseñado a través de ella que es eso, cuando amas realmente amas en su totalidad a la persona tal cual es. No quieres cambiar absolutamente nada porque amas, no porque sea perfecto, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que te amo tal cual eres. O sea, y así la amo, entonces, y yo estoy segura que ella me ama, sí, porque aparte nuestra relación siempre ha estado basada muchísimo en el respeto, entonces, no, no, yo no quiero nada, o sea, ahora sí que soy medio intensa y la jodo, pero para verla, para tenerla conmigo, ¿sabes? Me encantaría que se viniera a quedar a dormir conmigo y que pasara más, o sea, me encantaría que viviera conmigo, es la verdad, pero pues no. Tiene que volar. Claro, claro, pero pues, ¿quién dice que tienen que volar? Me encantaría que no, pero no, lo entiendo, y sí, y me da muchísimo gusto que sea feliz y que esté enamorada y que tenga su casa y que sea toda un ama de casa, me encanta, me encanta, pero te digo, somos muy distintas, muy distintas, sí, ahorita trabajamos juntas, yo creo, bueno, emprendí un, pues es que, pues sí, un lugar que se llama Genco Wellness Center, que es un lugar que yo le llamo que es un lugar de sanación, yo quise crear este espacio para dar, ahora doy clases de yoga, pero también lo hice porque de pronto pienso que no, o sea, obviamente no soy la única mujer que ha pasado por distintos momentos quizás duros y difíciles y quise poner en ese espacio lo que de alguna manera a mí me ha sacado adelante y todo tiene que ver mucho con el movimiento, ¿no? El baile, la yoga, la meditación, todas estas cositas. ¿Y dónde está tu centro? En Polanco. En Polanco. ¿Y dónde te pueden contactar, Fabiola? ¿Dónde te pueden buscar para...? En Instagram está como Genco Wellness Center y además mi hija es mi socia y mi hija es mi socia y mi hija también. De profesionales. Sí. Entonces, pues, ¿qué te digo? Estoy muy feliz porque aunque sea, pues, yo pensé que la iba a ver más. Ahorita, si me oye, va a decir qué intensa mujer porque aparte, pues, nos dividimos los horarios y entonces yo cubro las mañanas, ella cubre las tardes, pues, luego no nos vemos, aunque está muy cerca de donde yo vivo, el estudio. Entonces. ¿Es con G? No, con H. H. Es Genco. Genco significa un cambio, es una palabra en japonés, que significa un cambio transformador en el que no hay posibilidad de retorno al estado inicial. Ah, qué maravilla. Bueno, y de todos estos estudios que has aplicado, Fabiola, ¿de qué manera te han ayudado con las cuestiones del amor? Pues, mira, yo nunca he hablado mal del amor, o sea, siempre que me han preguntado ¿quién ha sido tu peor novio, tu mejor novio? Pues, la verdad es que yo me hago responsable. Yo los escogí, yo los escogí y creo que de todo se ha aprendido y de todos tengo cosas, como todo en la vida, de todos tengo cosas y puedo tener lindos recuerdos, así como de pronto podrás tener recuerdos que no sean tan lindos, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con lo bueno y yo prefiero quedarme con que, con asumir esa responsabilidad de que yo los escogí, entonces, y los escogí porque quizás en ese momento de mi vida yo tenía que pasar ciertas cosas con ellos y que ellos fueran pues como lo sabemos, mis maestros para que yo pudiera aprender ciertas cosas y a veces uno es muy necio y yo fui una mujer y he sido una mujer muy necia y a veces solo aprendemos así, te están diciendo que para allá no, que para allá no, porque te vas a pegar, que para allá no, así aprende uno. ¿Qué se necesita, Fabiola, para denunciar a alguien? ¿Qué necesitamos para poder decir es valor, es valentía, es decir, ya no puedo más? ¿Qué momento se tiene que ir a denunciar cuando ya sientes que te están atacándote tanto física como mentalmente, psicológicamente? Pues, yo creo que yo siempre lo he dicho desde hace años que yo invito, o sea, no invito, pero realmente sí, sí pienso que uno tiene que alzar la voz, sí pienso que uno tiene que denunciar. Yo lo hice porque, la verdad, porque no, no, porque me lo recomendaron, porque no vi de otra, esa es la verdad, yo soy muy transparente y muy honesta con respecto a ese tema y por eso creé el podcast porque no tenía ni idea, ni idea de qué estaba pasando, de qué tenía que hacer, de si realmente lo quería hacer porque porque en el fondo no lo quería hacer, o sea, si te estoy súper honesta, en el fondo, en ese momento, ese día no lo quería hacer y estoy segura que a muchas mujeres les pasa que dices no, pero es que porque está uno mal, ¿sabes? Porque uno distorsiona, porque uno también no, no sé, yo lo que te puedo decir de mi experiencia, yo me fui al fondo de Fabiola y eso y eso lo voy a agradecer siempre porque yo creo que yo necesitaba vivir algo así para darme cuenta realmente de cosas en mí que quizás de otra forma no me hubiera dado cuenta de lo que es realmente el amor, de la creo que el amor, o sea, la misma palabra amor, creo que todos tenemos una percepción diferente de lo que es el amor y tiene que ver con una construcción, con una construcción social, con una construcción también familiar, donde creciste, cómo creciste, cómo lo viviste, cómo experimentaste tú el amor, eso sí, la verdad es que eso es una realidad y creo que te define al fondo, o sea, en el fondo te acaba definiendo y entonces si tu percepción del amor está totalmente distorsionada, tú vas a digamos que a minimizar actitudes y tratos que no son los correctos y los adecuados, pero quizás si tú creciste en un núcleo así tú vas a decir no hay rollo, antes pasaba muchísimo también, o sea, cuando estaban estas personas llenas de hermanos donde los hombres que fueron criados también, que eran criados de otra manera, mucho más machista, por madres que también tenían esta actitud totalmente machista y entonces ¿qué pasaba? Tu hermano te jalaba el pelo, te pegaba, te traía en friega y así creces y amas a tu hermano, entonces también ¿sabes? creces con todo esto, o sea, digamos que minimizando esos malos tratos, ¿no? Creo que hoy las cosas están cambiando y eso, digo, vamos, creo que todavía vamos a pasos muy pequeños porque lo que estamos viviendo, esta violencia de género y estos feminicidios en este país están brutalmente descontrol, fuera de control y creo que es terrible y es muy triste, creo que vamos avanzando poco a poco porque es responsabilidad de todas las mujeres realmente echarnos un clavado, realmente el autoconocimiento creo que es importantísimo tanto como para mujeres como para hombres, esto ya no hay, ya no es de que ok, vas a terapia nada más porque tienes dinero o porque tienes depresión o porque necesitas que te den una pastillita, no, o sea, y no estoy hablando que vayas a un terapeuta, si no quieres ser un terapeuta, busca ayuda de otras maneras, hay muchos grupos de autoayuda, ahí está este, desde codependientes, este, muchos grupos de autoayuda que sí, o sea, sí puedes entender de dónde viene quizás el problema de por qué, pues también, o sea, cuando creces en una familia que a lo mejor no solamente hubo violencia, sino hubo alcohol de por medio, sino hubo, creces con una codependencia, con una, este, un, el amor que tú entiendes como amor está totalmente mal. Hay una serie que se llama Las cosas por limpiar, en Netflix donde también está El juego de las llaves. No, está en Amazon El juego de las llaves. No está en Netflix. No, está en Amazon. Pero Netflix está a diario de un llégolo. Exacto. Es que ya, es que ya me confundí, Fabiola, pero me encanta verte en las plataformas y me encanta verte haciendo otras cosas, además de todo el trabajo que has hecho como conductora, como modelo, como actriz en diferentes plataformas, televisoras, en fin. Hay una serie que se llama Las cosas por limpiar, que sí se las recomiendo mucho, porque a mí me sorprendió. yo no he pasado por este tipo de situaciones, gracias a Dios, pero comprendí y entendí qué es lo que sucede. No se las voy a spoilear como dirían ahora, pero hay una reincidencia, Fabiola, hay una reincidencia cuando pasan estas cosas pero no te puedes culpar. No, no, no. Es una cosa que sucede, todo lo que estás hablando es cierto. Para nada, pero es que estás viviendo, por eso yo digo que hay que ser muy, muy empático con muchas mujeres que están viviendo una situación de violencia en casa porque no es tan fácil como lo decimos de, ay, no, bueno, pues es que ¿por qué no lo deja? Y es que ¿por qué no lo manda a la fregada? ¿no? Pues porque no puede, porque no puede, porque para que pasen todas estas cosas han pasado otras que tienen que ver psicológicamente como te ha afectado, como de pronto tú puedes estar al lado de la persona que te acaba de golpear y tú dices ya me voy con él, ya no quiero denunciarlo. Ha habido muchos casos donde llega la mujer con el hombre ahí y están a punto, está a punto de denunciarlo y dice, no, y se arrepiente y prefiere irse con él. Es cierto. Y es más, o después de que lo denuncias o después de que lo quieres volver a ver, lo extrañas. No se puede culpar por ello, ¿eh? Lo extrañas. Y tú cuando, o sea, cuando dices, ¿cómo puedo estar yo sintiendo esto? Pues se pasa, pasa, es real, eso es lo que se siente. Vives un mundo súper confuso. Cuando estás dentro de una relación tóxica, violenta, estás viviendo un mundo realmente muy, no hay claridad de nada, no entiendes nada de lo que te está pasando, o sea, estás metida aparte en un ciclo que es lo que le llaman, ¿no? El ciclo este de, primero, viene el problema, ¿no? Se tensan las cosas, llega el problema, viene la violencia y luego viene la luna de miel, ¿no? Y esa luna de miel, y tú crees dentro de la luna de miel que ya se acabó, que ya no va a volver a pasar y luego vuelve a pasar, pero tú en tu mente estás en ese ciclo, ciclada en eso de que, de que se va a acabar, que en algún momento se va a acabar. He escuchado y leído historias de mujeres que así se aventaron 20 años de matrimonio. Sí, y lo ves, ¿por qué duraron tanto? Porque todo es un proceso y no se pueden culpar. No. Esto es más bien consultar, platicarlo con, con un psicólogo, hay muchos psicólogos, hay muchos centros. te acabas, es que acabas, también las mujeres que viven eso acabas aislándote muchísimo, porque tu círculo de contención ya lo vas perdiendo, porque tus amigas ya no te quieren escuchar otra vez con el mismo discurso, porque tu familia te revictimiza y dice, pues tú por, ¿no? Y tú, ¿y por qué no lo vas? Pues no lo aguantas, pues ¿qué tiene? Pues ahí está en la casa, no se ha dejado por otra. 20 mil, o sea, hay muchas cosas que te dicen que de pronto dices, ¿es en serio que me está diciendo esto? Entonces, es muy delicado, es muy delicado, la verdad es que no se puede, no se debe minimizar ningún tipo de violencia, ¿no? O sea, yo sé y después de lo que me pasé yo, pues he leído casos tremendos, ¿no? Y lo que sí te enseñan es que no puedes minimizar tampoco el tuyo, ¿no? Por menos que, o sea, exacto, cada caso es diferente. Lo que sí es que yo lo que recomiendo, lo que yo, digo, yo no soy terapeuta, pero yo lo que hice fue hacerme responsable primero que nada de mi parte de decir ¿por qué estoy viviendo yo esto? ¿Por qué yo escogí esto? ¿No? Porque yo, o sea, al final yo escogí estar con una persona y y ahí fue como que empezar a desgajar todo desde ¿qué onda con Fabiola? ¿Por qué minimizabas esto? ¿Por qué esto no te molesta? ¿Por qué esto sí? ¿Desde cuándo? Porque de pronto te das cuenta que esa quizás no había sido la única relación que a lo mejor no había llegado a una violencia física pero a lo mejor había sido violenta también. Discurso. Exacto. Entonces, y vas entendiendo y solo así vas conociéndote también, abrazando también esa parte tuya, reconociéndola, pero también sacando a flote ahora sí que la otra que no conocías y que es la sana porque quizás no la conocías. Fabiola, ¿y estás enamorada ahora? ¿O en qué te fijas o cuáles son los signos? Si pasan por una situación de estas yo creo que lo mejor es continuar y tener la esperanza de encontrar el amor y encontrarlo como tú lo ves ahora que ya has sanado esa parte. ¿Estás en pareja ahora? ¿Estás abierta al amor? Sí, yo siempre he estado abierta al amor yo siempre he dicho que yo o sea yo el que el que venga ¿sabes? O sea, espero que el amor de mi vida cuando me dicen este es el amor de tu vida pues no sé yo esperaría que fuera o sea con el que me quedaría ¿no? pero no lo sé porque eso yo tampoco lo sé exacto no lo sé quién vaya a ser pero en este momento sí estoy con alguien pero pues es que justamente también creo que eso nos hace mucho daño ¿sabes? esto de romantizar el amor pues mira si hay amor y hay respeto está increíble y cuando no lo haya pues también hasta luego ¿no? o sea esto de pensar como pensaba yo antes de es con él con el que me tengo que quedar y yo aquí pues qué padre lo que lo vivas ¿no? pero el presente ahorita pero no sé mañana que pase por nuestras vidas no es una relación convencional no lo es es una relación que tiene sus dificultades entonces pues o sea ahora sí que a ver que pase en la vida ¿no? pero te sientes bien estás contenta yo estoy muy contenta porque yo estoy yo estoy haciendo yo estoy enamorada de mí ¿sabes? o sea estoy enamorada de lo que Fabiola se está convirtiendo día con día y eso me enamora me enamora mi hija me enamora mi o sea lo lo las cosas buenas que hago para mí el el atreverme a que no me importe la edad que tenga atreverme a aprobarme en algo totalmente diferente a mi carrera en atreverme a cambiar hábitos el atreverme eso me enamora hoy en día hoy en día no estoy enamorada de ese amor romántico porque no creo que nadie venga a salvarte la vida ni a salvarte de nada absolutamente nada venga nada más quizás si tú no estás como dicen tu media naranja pues si tú no estás completa nadie va o sea tú tienes que sentirte bien contigo y reconocerte y por eso es tan importante la terapia sea la terapia que quieran tomar el autoconocimiento ¿por qué? porque estamos en constante cambio la vida está en constante cambio uno está en constante cambio entonces uno también tiene que ir reconociendo quién eres y en quién te estás convirtiendo y creo que parte de nuestra evolución es llegar a ser mejores mejores mujeres mejores madres mejores amantes mejor todo no importa la edad que tengas es irte de aquí de alguna manera de esta experiencia con las cuentas saldadas ¿no? decir trabajé para ser mejor y eso es suficiente no tienes que comprobarle a nadie nada tú trabajaste para ser suficiente y eso a mí es lo que hoy me enamora el trabajo personal Fabiola entonces bueno pues estás pareja ¿cómo está tu trabajo además del podcast que ahorita nos dices cómo es de tu centro de ayuda de pensamiento de alma todo esta parte de actriz ¿cómo va te vamos a ver pronto en algún lado ¿te tienes satisfecha quisieras hacer otra cosa o quisieras dejarla descansar un momento? pues mira ahorita estoy súper ocupada la verdad con el estudio estoy ocupadísima pero me encanta o sea actuar me encanta dar clases me encanta nunca pensé que que fuera hacerme sentir tan bien o sea yo realmente me estaba queriendo probar en algo diferente y en algo que me estaba gustando muchísimo pero estoy descubriendo que realmente es algo que que disfruto muchísimo y que me hace muy feliz y al final creo que para eso estamos aquí para ser felices y para y lo que te haga feliz todos los días y me encanta la actuación pero pero tampoco o sea no es como que es como lo mismo que el amor romántico no estoy en esa espera de a ver qué va a pasar y me muerdo las uñas y y qué va a pasar con Fabiola y si ya no me llaman y si ya estoy grande y si ya no hay persona pues mira digamos que no yo me ocupo de mí ya lo demás no depende de mí te veo tranquila Fabiola te veo con una madurez que a veces como decía Julio Iglesias me gustaría tener los años que tengo me gustaría ser más joven pero con la experiencia que tengo ahora si dicen que la juventud se desperdicia en los jóvenes no pues es ¿por qué? porque pero pero yo no me regresaba no te regresabas ahorita estaba escuchando esto del biohacking ¿no? de este un hombre que está haciendo en Estados Unidos que está haciendo esto del biohacking que supuestamente al tomar suplementos o meterse de suplementos y vitaminas y no sé qué puedes hacer que tú no sé que logres tener una vida mucho más longeva y yo verdaderamente me lo cuestiono digo imagínate o sea si te harías más joven y luego toda tu gente que se va ¿y tú qué? tú te quedarías como a lo mejor hasta ahorita ¿no? y ya todos los demás se mueren y todo así ya llévenme por favor a quienes guste leer lean el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o vean la película del retrato de Dorian Gray es impresionante debe ser muy feo debe ser horrible horrible que uno se trate de conservar pero mientras tengas actividad tengas actitud y tengas tu mente trabajando creo que esa es la mejor medicina para estar feliz y sentirte joven y contagiar de ánimo y de positivismo en quienes te rodean sí sí mi querida Fabiola repítenos por favor lo de tu estudio que me encanta lo del podcast mi estudio se llama síganos en Instagram se llama Genco Wellness Center y ahí estamos ahí está la página de internet también y está en Polanco y ahí pueden reservar clases las clases varias clases las doyó otras las da Sofi entonces vayan vayan y prueben intenten sí porque la práctica de yoga es hermosa la verdad la verdad que sí y el podcast el podcast no ese ya lo dejé igual lo retomo es que es la verdad es que lo empecé a crear cuando sucedió todo este esta situación y más que nada lo creé para informarme yo y informarle a otras mujeres que pudieran estar pasando por lo mismo y por eso lo hice pero y la verdad es que me da gusto que le haya servido a muchas mujeres me da gusto que me hayan compartido también muchas mujeres sus historias y pues qué te digo ahora sí que yo lo único que les recomiendo es que que lo hablen que que siempre hablen estas situaciones que no se que no se guarden que no se callen que lo hablen y y también que creo que que el autoconocimiento es importantísimo que vayan a terapia que practiquen algo que les ayude a a estar en en comunión con uno mismo ¿no? en irse para adentro no todo para afuera ¿no? lo de afuera ¿qué? es la envoltura pues sí son las envolturas que uno trae y está y está hermoso la verdad pero pero no lo es todo no es que avisarse exacto ¿algo que quieras agregar Fabiola? ¿qué le quieres decir a tus seguidores? ay nada que muchísimas gracias muchas muchas gracias muchas gracias por tenerme aquí por esta plática tan amena y pues nada pues lo mejor para todos y ahí te vemos en tu estudio sí en Polanco sí ya se va a estrenar el juego de las llaves 3 así que no se lo pierdan también por Amazon sí por favor por Amazon sí ahí si se quieren poner cachondos ya saben ahí está ahí se pueden poner cachondones que tampoco hay edades para eso ay no no porque ahora resulta que también van a decir no es que ya está uno muy grande no para eso no va a estar uno grande nunca nunca es más entre más grande yo creo que mejor lo sabe hacer uno muchas gracias Fabiola por venir no gracias a ti gracias a ti gracias y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Fabiola Capomanez aquí en Casa de Mara gracias hasta la próxima morita digital morita digital